Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita firmaron convenio por mil millones de pesos para el mejoramiento de la variante en el sector de Peralonso. El alcalde de Arauquita convocará al Consejo a sesiones extraordinarias. La Administración Departamental y la Alcaldía de Arauquita firmaron convenio por mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía en el sector de Peralonso en esa municipalidad. Hicimos el trámite correspondiente para la celebración de este convenio con el municipio de Arauquita, convenio que se firmó el día 3 de noviembre del presente año por valor de mil 18 millones de pesos y el cual consiste en poderle suministrar al municipio de Arauquita todos los materiales pétreos y granulares que se necesitan para estabilizar esta variante que comprende San Lorenzo, la Brasilia, Peralonso. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, estos recursos son para realizar el mantenimiento de la variante en Peralonso. Solamente comprende lo que es la variante que hemos denominado Peralonso, la Brasilia, San Lorenzo. El municipio de Arauquita con maquinaria propia y también con la ayuda de las canteras de la región está habilitando en estos momentos un paso por donde está el tramo de vía que fue afectada por la socavación. Esto con el fin de habilitar este corredor para poder dejar, digamos que sin tráfico, la variante e empezar los trabajos de intervención de la variante. Con el respectivo mantenimiento de esta variante, se habilitará el paso para que transiten vehículos pesados. Sí, la vía va a quedar con una estructura que va a permitir el tráfico de vehículos pesados por este corredor. Con esto acortamos distancia y pues generamos un menor traumatismo al tráfico pesado, sobre todo de carga y de transporte de alimentos. La funcionaria aseguró que a finales del mes de diciembre se inician los trabajos en este sector del municipio de Arauquita. Bueno, el alcalde de Arauquita me informaba el día de ayer que va a citar a extras al Consejo Municipal para hacer la incorporación de los recursos para el poder iniciar el trámite contractual. Se espera que finalizando el mes de diciembre ya todo el tema esté abordado y ya se pueda pues dar inicio a los trabajos allí en la variante. La Administración Municipal de Arauquita habilitó el paso por la carretera principal debido a que los niveles de arriba Arauca han bajado.